Hola a todos, espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy les tengo una reseña sobre este producto de Tarte. Es el Tarte Amazonian Colored Clay Tinted Brow Gel. Es uno de los productos más nuevos. Cuando estuvimos en especial de Friends and Family, me metí a la página donde te enseñan todos los productos nuevos y vi este producto para las cejas. Y la verdad, no sabía absolutamente nada sobre este producto. No había reseñas, no había casi nada de fotos, no sabía qué resultado te iba a dar, no sabía ni cómo se veía la brocha. Sí, solamente lo compré como a ciegas, pero estaba en especial, entonces no me sentí tan mal. Pero este producto sí está un poco caro, cuesta $21 en su página, en Ulta o en Sephora. Y la verdad, no es muchísimo producto que estás recibiendo. Lo único que estás recibiendo de producto es esto. Todo esto es la varita para agarrar el producto. Entonces no es muchísimo, especialmente por lo que estás pagando. Lo que se supone que hace este producto es definir tus cejas, para depositar color y también te las mantiene en su lugar por 12 horas. Entonces, este producto sería muy buena opción para alguien que va a la escuela o al trabajo, así personas que tienen el día bastante largo. Si eres vegan, este producto es completamente vegan. O si eres alguien que compra productos que son cruelty free, entonces que no prueban los productos en animales. Tarte nunca prueba ningún producto en animales, entonces toda su línea es cruelty free. Pero les quise mencionar lo de vegan, porque yo sé que mucha gente batalla encontrando productos que son vegan. Ya que les platiqué un poco sobre ese producto, les quiero enseñar cómo se aplica en mis cejas. Aquí tengo una ceja con el Tinted Brow Gel, y aquí tengo mi ceja natural. Y como pueden ver, el color está bastante diferente. Mis cejas casi son negras, y aquí ya se ven un poco como café más clarito. Entonces, el color sí está un poco claro, especialmente para mis gustos. Casi siempre me gusta algo muy, muy oscuro para que combine bien con el color de mis cejas. Entonces, eso no me gustó tampoco. Otra cosa que tampoco me gustó mucho es que se dobla bastante la varita, como pueden ver. Entonces, cuando estás peinando tus cejas, como que sí se mueve bastante. Pero me encantó el tamaño de la varita. La verdad, me gustó bastante, porque cabe en cualquier lugarcito que le falta color. Entonces, te puedes meter acá abajo, o aquí arribita. Entonces, no está estorboso este producto, para nada. Y ahora que ya les enseñé cómo se ve el video antes y después, les voy a enseñar cómo se aplica este producto. Siempre empiezo de acá enfrente, y solamente voy a pasar la brocha en movimientos hacia arriba. Así deposita mejor el color, y puedo cubrir cualquier huequito que tengo en mis cejas. Ya sé que la luz se ve completamente diferente a la última vez que me vieron, pero me tuvo que esperar hasta que el sol se bajara y se fuera, porque está haciendo muchísimo calor aquí en San Diego. La verdad, ya ni aguantaba el calor, ni podía hablar. Estaba hablando y pues no tenía nada de sentido lo que estaba diciendo. Estaba cansada, estaba sudando un montón. Entonces, ya que está oscuro, ya empecé a grabar otra vez, y tengo mis luces artificiales. Entonces, ya sé que se ve un poquito la sombra, pero es lo mejor que puedo hacer. Entonces, espero que no se molesten tanto por la luz, pero quiero terminar el video. Entonces, aquí tengo el producto. Es el Tarte Amazonian Colored Clay Tinted Brow Gel. Y les voy a decir las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan, y si lo volviera a comprar o no. La primera cosa que me gusta mucho es el producto, es que me deja las cejas muy definidas, y también bien marcadas. Me las deja bien dramáticas. Y es lo que me gusta mucho de productos de las cejas. Y yo sé que mis cejas ya están grandes y dramáticas, pero me gusta definirlas un poquito más, porque sé que en esta área me falta definirlas, y también un poquito acá, donde no tengo tanto pelo. Entonces, me gusta tener ese look bien definido, y siento que esto me da muy, muy bien, porque la brocha está muy, muy chiquita, y es otra cosa que me gusta mucho, la brocha. Me gusta que está tan, tan pequeña, que me puedo meter a las áreas donde ocupo más color. Entonces, aquí solamente muevo un poquito la varita, y deposito más color, o acá también, y está tan chiquita, entonces me puedo meter en las áreas donde ocupo el color, como acá abajo, y acá en la colita. Me encantó el tamaño de la brocha, la verdad, nunca había visto una brocha tan pequeña, pero me gustó bastante. Y la última cosa que me gusta mucho este producto, es que dura las 12 horas, como ellas prometen. Siento que mis cejas se ven bien, desde el momento que aplico el producto, hasta cuando me despinto en la noche. Y he usado este producto bastante, cuando voy al trabajo, y mis cejas se ven súper bien, durante todo el día, y está haciendo muchísimo calor aquí en San Diego. Me la paso rascando esta área, y no veo aquí como pedacitos del gel, entonces dura bastante bien el gel, y eso me gustó muchísimo. Ahora, para las cosas que no me gustaron de este producto, la primera cosa es de la brocha, y la varita se mueve bastante, entonces cuando estás pasando la brocha, se te anda moviendo la varita muchísimo, y eso me molestó poquito, no sé, no me gustó bastante de eso. Entonces me gustaría que la varita estuviera más tiesa. Otra cosa que no me gustó, es que no tiene muchísimos colores, solamente hay tres colores en la línea, que es uno más de lo que Benefit ofrece, con su Gimme Brow, Gimme Brow solamente hay dos colores, pero tres colores es bastante limitado, yo sé que hay gente muy, muy rubia, hay gente pelirroja, hay personas con cabello gris, entonces tres colores no es suficiente en mi opinión, me gustaría que tuvieran más colores en la línea. Yo tengo el color más oscuro, que es el Rich Brown, por si tienes el cabello negro o café muy, muy oscuro, este va a ser un poco más clarito, pero la verdad cuando lo aplicas, como que se empareja, y no se ve tan raro tus cejas, entonces sí puede servir, pero yo digo que este es un color perfecto, para alguien que tiene el cabello como un café, como medio chocolate, no sé, un café no tan oscuro, entonces sí me gustaría ver más colores en la línea, eso sería perfecto, y la última cosa que no me gusta de ese producto es el precio, porque cuesta 21 dólares, que a mí se me hace bastante caro, porque la verdad no estoy recibiendo muchísimo producto en el tubo, y puedo conseguir el mismo look con algo mucho más barato, puedo usar mi lápiz de NYX o mi lápiz de Rimmel, y me da el look que me gusta por una fracción del precio, entonces no me gustó bastante el precio, se me hace muy, muy caro, y por esa razón no creo que lo vaya a comprar en el futuro, sí me gustó bastante el producto, lo disfruto bastante, me gusta que dura todo el día, pero el precio se me hace muy caro, la verdad se me hace muy caro, si estás buscando un producto para las cejas, que esté caro, como que venden en Sephora o en Ulta, entonces sí les puedo recomendar este, pero si estás buscando algo que sea económico, entonces no compres este producto, o sea, demasiado caro, pero sí lo estoy disfrutando, es un buen producto. Si has tratado otros tinted brow gels, por favor déjame saber abajo en los comentarios, especialmente, si has tratado la versión de Anastasia, porque estoy muy, muy curiosa sobre este producto, yo sé que ella tiene bastantes colores, tiene un montón de colores en su línea, entonces estoy muy curiosa, déjame saber abajo en los comentarios, si has tratado ese tinted brow gel, y con eso ya me voy a despedir, porque tengo muchísimo calor, y estoy sudando un montón, y ya menos se me acaba la batería de la cámara, espero que disfrutaran de esta reseña, y les veré muy pronto en mi siguiente video, espero que tengan un buen día o noche, donde sea que estén, y si viven en California, toma un vaso de agua, con muchísimos hielos, porque estoy haciendo un calorón aquí, se ve muy pronto, bye!